Cada año celebramos un Fintech Hackathon. Este año, en esta edición, tuvimos oportunidad de ver cómo en un fin de semana, en 52 horas, se crearon 16 proyectos, de los cuales uno de ellos resultó ganador. Una felicitación a todos los que se decidieron a participar en este evento. Todos ellos han estado trabajando aquí todo el fin de semana y se ve que lo están haciendo por el gusto de encontrar una solución que pueda ser de utilidad para la sociedad y para poder tener un mejor y más saludable sistema financiero en México. El Hackathon se convierte en una especie de sandbox donde los asistentes pueden experimentar y generar ideas y nuevos conceptos con las herramientas que proporcionan nuestros partners corporativos. La calidad de los proyectos que vimos fue bastante alta y los asistentes la verdad es que estaban muy bien capacitados para poder trabajar con las herramientas que proporcionan nuestros partners corporativos. Bien, lo que nos motivó a entrar a este Hackathon, a mí y a nuestro equipo, era la posibilidad de obtener de primera mano las APIs de los bancos. Se hizo una evaluación técnica sobre la solución planteada que cumpliera con algunos requisitos técnicos desde el punto de vista de programación, pero también visión de innovación. El otro de los factores tenía que ver con su factibilidad de negocio, que respondiera a una necesidad real allá afuera en el mercado, que pudiera ser comercializable, que estuviera bien planteada durante la exposición y que reflejara el trabajo de equipo de todos los que estuvieron participando en el proyecto. Fue una actividad de team building para nuestro equipo. Yo creo que lo que sigue para Monify, debido a la respuesta que obtuvimos, pues es indagar más en qué podemos crear para ese momento en el cual alguien por primera vez va a abrir su cuenta bancaria y que tiene un mentor, un maestro. Entonces creo que ahí hay una idea que queremos rescatar para futuro. En el corto plazo vamos a esperar a que los bancos abran estas mismas APIs en producción y si ellos deciden ya ponerlas en producción, Monify te estará disponible para que des mejores domingos.